Música 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 ¡No! ¡Cállate! ¡La concha de mi madre! ¡Goludo! 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 ¡No! 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 ¡La concha de mi madre! ¡Cuncha humana! ¡La concha de mi madre! ¡Déjame la otra carca por favor te lo pido y chamele! ¡Goludo! ¡Déjame la otra carca! ¡Hombre! ¡Dejame la otra carca! ¡Goludo! ¡La concha de mi madre! ¡Aguém! ¡No! ¡Todo! ¡Goludos! ¡No!